Ahogante manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado crece en corazón, no te merece más de mi perdón Uno tiene cara para decirle así A esa pobre tonta que dio todo por ti Y con qué derecho te paras frente a mí A decirme cosas que no merezco de ti Ahogante manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado crece en corazón, no te merece más de mi perdón Y resulta que ahora soy la manipuladora Todas las manos arriba y arriba y arriba Porque suena en vivo Más, dos, una de tres, vale, vale Más de la boca antes de hablar de mí No es cosa de hombres, andar hablando así Yo te he dado todo lo mejor de mí Amor como el mío, jamás podrás conseguir Ahogante manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado crece en corazón, no te merece más de mi perdón Y resulta que ahora soy la manipuladora Ahogante manipuladora, así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo, no tienes cara para confesarlo Ahogante manipuladora, así le dices a quien por ti llora Malvado crece en corazón, no te merece más de mi perdón Malvado crece en corazón, no te merece más de mi perdón Malvado crece en corazón